Serán cenizas estos cuerpos Serán cenizas nuestros templos Serán cenizas este cementerio Serán cenizas esta soledad Serán cenizas nuestros versos Serán cenizas este corazón Serán cenizas este miedo Serán cenizas el dinero Menos tu amor Menos tu luz Menos tu amor Los errores, las presiones Las mentiras, las pasiones Los alegatos y la vanidad Los manicomios y cadalsos Los mercenarios y la fama Los capuletos inmundescos Los esclavos y terratinientes Esta canción y la revolución Menos tu amor Menos tu luz Menos tu luz Menos tu amor Más tu luz 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 Más atrás Más tu luz Se hará cenizas este infierno Las razas, reyes y gobiernos Leyes, tiranos, por dioseros Las bibliotecas de papel Sabios, bastardos, crementes Menos tu amor Menos tu luz Menos tu amor Menos tu amor Menos tu luz Menos tu amor Menos tu amor Menos tu amor Menos tu luz Menos tu amor Menos tu amor Menos tu luz Menos tu amor Menos tu amor Menos tu amor